No, papá, hola, miren quién llegó al hotel, eh, miren quién llegó al hotel, tenés, hola, una preguntita, para ir al casino, estoy muy afortunado en el amor, por eso le pregunto, quiere ir al casino, quiero, quiero ir al casino, genio, ¿cómo hago? Ah, mirá, estoy afortunado en el amor, vamos a la calle, 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 le rompimos el orto, le rompimos el orto, pingüino.